Mi nombre es Albert Mestre, soy pasante en el subte y conmigo se encuentra Emanuel de León que también es pasante de Laudelares en este museo. En esta ocasión tenemos la exposición antológica Florencia Flanagan, es una artista que de por si polémica la exposición es antológica y una exposición normalmente viene después de que el artista fallece o está cerca de fallecer. En esa primera parte nosotros estamos encontrando obras que van hasta sus 14 años en la pubertad y enfocan la dualidad del cuerpo y la sexualidad. Un artista nos dijo que estaba muy marcado por la transición de la salida de la dictadura, toda la cuestión de la violencia y sobre todo la cuestión de los cuerpos, como decía Albert, de la identidad de cuerpos también en los comienzos de la sexualidad. Y aparte de eso, el tema es que no hay un estilo marcado. Puebla se encontraba, en nuestro entendimiento, se encontraba en reservas que no habían sido abiertas por los artistas. Cuando se decidió hacer la exposición antológica, el artista accedió a tripuladores de Argentina, que se llaman Claudio del Río y Santiago Villanueva. Ellos pudieran abrir esas reservas y catalogar y hacer una muestra para la exposición de la gente. Acá nosotros ya estamos trascendiendo hasta los 14 años y luego allá tenemos dos obras que a ellas les reportaron premios. Por un lado tenemos esta obra simboliza la muerte, porque cuando la hizo había parecido a la abuela de un amigo, creo que había comentado. La obra es una obra de relieve, también que se lleva, por ejemplo, en un papel maché, entonces sobresale de la obra. Y una de las intervenciones más importantes de la autoridad es la Torre de Babel, que se encuentra allí a la derecha. Es una obra que ella considera importante. Pues que no se aprofundaba intervenir en el museo. De muchas veces, realmente las obras estaban suspendidas en un cuadro o dentro de un cuadro, pero... Lavar clavos en la pared y más en el plan este era algo muy... Sí, sí, muy atreído, digamos. Bueno, pues como que en la Torre de Babel semenina, ¿verdad? Y pues que se observa bien ahí un hilo de Roswell, que trae a la obra. Ah, y está ahora ganando el premio Cezanne, si no me equivoco. Sí. Y estas tres obras que sonían la bola de metal, el rastro estrellador y este... No, me mueven de relajar. Sí, estos dos moldes son las tres obras que pertenecen al museo de Madrid del Inanes. Se pidió permiso y se las maestro a Islbos. ¡Vecién me entregó a usted la parte de un proyecto en donde ella, después de vino la intervención de los porfos, de las barbes. De todo fue más o menos, no sé si fueron cosas publicadas, pero fueron cosas que ella fue... Puso el sub, el sub, acá mismo en la 99.10. Después tenemos la parte que más llama a los usuarios cuando vienen, que es las barbes intervenidas. Barbes que se encuentran en diferentes estados, con muchas veces cicatrices forforales, que representan más o menos los diferentes papeles que ha tenido la mujer en la sociedad, y cómo se la puede ver. No es que se atente contra la mujer, sino que al revés. Se potencia o se reivindica la mujer en base a los papeles que podría tener o tuvo en algún momento. ¡Suscríbete al canal! Sobre todo la importancia del cuerpo En todas las exposiciones Es muy grande, muy presente Como se manipula el cuerpo Por parte de la sociedad también Usted ya dijo que era una Esa obra Esa parte de las barris Como que era una parte Una obra muy personal Y muy potente Que era difícil de explicar Gracias por ver el video Gracias por ver el video